Hola y bienvenidos a su canal BC Learning. Yo soy Elena y semanalmente compartiré videos con ustedes acerca de salud, vida, dieta, recetas, terapias y belleza. Opciones para regalar en un día especial para un rey y necesitas. Una hielera chica, una botella de vino personal, una copa, mentitas, toallas para el rostro y jabones artesanales para caballeros. Una cesta o canastilla, una bolsa de café preferido, una taza o mag, frutos secos o granola, una tableta de chocolate, lazos o moños de cinta satinada o de papel o rústico, soguilla, popurri natural o de colores, papel celofán o transparente, papel kraft o de madera, tul u organza, detalles para decorar, tijeras, pegamento, ligas, cinta adhesiva de papel y muchas ganas para empezar. Para agasajar a un gran rey he realizado dos opciones. La primera de ellas es una hielera chica que para darle altura a los elementos que voy a colocar en su interior he forrado un pedazo de telgopor con papel de seda celeste y lo he colocado sobre la base. Esta es nuestra hielera chica. Nuestra botella de vino personal aproximadamente unos 400 mililitros. Lo que hice fue vestirla con papel kraft, le di la forma de camisa y coloqué un tag de corbata. De esta forma la ubico dentro de nuestra hielera. Luego nuestra copa de vino. Coloqué las mentitas sobre una bolsa celofán, las he decorado con un tag en forma de corbata, en tonos turquesas, con lentejuelas, cinta de holgaza celeste. También lo ubico en el interior. De esta forma. Yo les recomiendo que cuando ustedes coloquen botellas de vidrio o copas, lo que deben hacer es lo siguiente, siempre apóyense de cinta adhesiva. Que lo pueden colocar pegándolo a la sala hielera o entre las mismas piezas. Para que no estén tambaleando en el momento de desplazarlas. He colocado estas toallas de rostro y jabón artesanal. Que también las he decorado con tag de corbata. Y estas también las he amarrado. Les he dado un lazo con cinta de organza. Las voy a colocar. A ver. En la parte de acá adelante. Inclinándolo un poco. Para que también se aprecie. Nuestra copa. Con mentitas. Luego. Coloco. Jabón artesanal. De esta forma. Les va a quedar. Nuestra primera opción de regalo. Para llevarlo a su destino. Yo les recomiendo que ustedes lo puedan forrar con papel celofán. O con tul. O con organza. Para que le dé un poco más de vista. Y vaya más seguro a su destino. Y también pueden colocar lazos de cinta. Satinadas. De organza. O también de papel. Esta es una opción también ideal. Para agasajar a un rey. Que puede disfrutar de su bebida. Como también de un buen baño. Esta es una de nuestras primera opción. Para nuestra segunda opción. De regalos. Elegí. Esta cesta. De metal. Con madera. Café orgánico. Que lo que hice fue ubicarla. En esta bolsa. Con ventana. Que está muy de moda en estos momentos. Y coloqué estas pizarras. Y coloqué papá. Que son unos clips. En forma de pizarrita. Frutos secos. Que los he colocado y decorado. Con cinta de papel. Una taza de cappuccino. Que también ustedes la pueden reemplazar por un mag. Y una barra. De cacao. En el caso que ustedes. También pueden reemplazar. Por panes artesanales. También en lugar del cacao. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Tenemos acá nuestra cesta. Ubico. Mi bolsa de café. Mi taza de cappuccino. En el interior. Voy a colocar. Mis frutos secos. Lo voy a ubicar. Al costado. Luego. En la parte de acá adelante. Voy a ubicar. Mi barra de cacao orgánico. Así es como acá. Tenemos ubicados. Todos los elementos. En nuestra cesta. Y para. Darle un poco más. De brillo. Tengo este popurrí. Que lo he realizado. Con papel de seda. O papel de china. En tono celeste. Lo voy a ubicar. Un momento. Voy a. Colocar la cesta. Hacia donde yo estoy. Para ver donde. Ubico. El. Papel de seda. Cuando coloques. Nuestro tipo de elementos. Siempre. Traten que. La canasta. O la cesta. Que ustedes empleen. O la hielera. Esté mirando. Hacia ustedes. Para que ahí. Vayan. Ubicando. Los demás elementos. Así es. Como uno va ubicando. El. Popurrí. En la cesta. Y como detalle final. Elaboré. Este moño. En base a soguilla. Cinta de papel. En tonos turquesas. Y cinta. En color neutro. Y en el interior. Pegué. Un corazón. En cartón prensado. O tropán. Ahora lo voy a ubicar. Hacia un lado. Ahora lo voy a amarrar aquí. Así es. Como queda. Esta cesta. Como una segunda opción. De regalo. Para nuestros. Agasajados. Lo que yo les recomiendo. La forma de presentación. De esta cesta es. Lo pueden envolver. Con papel celofán. Con tul. O con organza. Y también pueden colocar. Un moño. Similar. Al que han colocado. Aquí en la cesta. Espero que estas dos opciones. Sean de su agrado. Realícenlas. También pueden. Variar. Algunos elementos. Todo va a ser de acuerdo. Al gusto. De su agasajado. Agradecemos su preferencia. Suscríbase a nuestro canal. Denle me gusta. A todos nuestros videos. Compártanlos. Síganos en redes sociales. Muchísimas gracias.